Conmueve en redes el gesto de amor del príncipe William hacia Kate Middleton. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. El romance entre William y Kate siempre ha fascinado como una historia de amor bella y que se sostiene en un afecto sincero y puro, por lo que se caracterizan por ser de esas parejas que derrochan amor, incluso en los pequeños detalles, e incluso técnicamente no pueden demostrar afecto en público muy abiertamente, porque es uno de los protocolos de la realeza. Pero eso no impide que haya instantes, acciones de ambos que ejemplifican su complicidad y que dejan claro que su amor es del bueno, de ese cariño que trasciende como sacado de un cuento de hadas, con sus altibajos sin duda, pero siempre una pareja al frente que se mantiene unida y procurando a su familia. Cuando suceden gestos que lo demuestran y dejan ver el profundo amor que hay entre ellos, derriten corazones, pues son esos instantes de vida que nos dicen que su amor es impecable e incondicional. Y esto es justo lo que sucede en un clip que circula por redes, en el que el príncipe William tiene un bello gesto de amor con su esposa Kate Merton. El día de la mancomunidad y los príncipes de Gales salían de una ceremonia especial de conmemoración en la abadía de Westminster en Londres. En las imágenes se ve que llueve ligeramente y hay alguien del personal que le ofrece a Kate una sombrilla, pero ella no puede tomarla porque tiene las manos llenas con un ramo de flores y en la otra su bolso de mano, así que respetuosamente declina y agradece pero no la acepta. Kate Middleton y el príncipe William van saliendo de la abadía saludando a los presentes y platicando con ellos, unos segundos más tarde y ya que están más a la intemperie, William solicita de vuelta la sombrilla que su esposa declinó y la toma él para sostenerla por ella y así protegerla de la lluvia. Es un gesto simple pero digno de un caballero y además muy considerado porque él se preocupa por el bienestar de su esposa, la cuida y en ello la respeta y ama, así que sus seguidores están diciendo que este es claro ejemplo de su amor verdadero, un verdadero príncipe azul, sus manos estaban ocupadas, que considerado de William, todo un caballero cuidando de su dama, son por ejemplo algunos de los comentarios donde se ha compartido en recientes fechas la grabación hasta volverse una sensación. Se trata claro de uno de los bellos momentos entre la pareja que ha captado el público, pero no el único, de hecho tampoco es la primera vez que se ve a William sostener una sombrilla por Kate para que no se moje por la lluvia, así que dicen que este es amor de verdad. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros vídeos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.